Gracias por acompañarnos en ABC Noticias. Se encuentra en los estudios del Canal 28 el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, el licenciado Antonio Pinedo, a quien le agradecemos que nos acompañe en este foro de noticias. Gracias, Toño, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Hay un aspecto muy importante en materia de comunicación social que inclusive es un antecedente dentro de la historia de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación en las entidades federativas con estos cambios que ha aportado la administración del gobernador Javier Corral, transparentar los recursos públicos, pero todavía más allá, el disminuir hasta en un 80% lo que se estaba gastando en materia de medios de comunicación. Yo creo que este es un reto muy grande que tiene implicaciones. Yo te pregunto, Toño, ¿qué ha pasado? ¿Qué efectos tiene? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan cuando se toman estas dos medidas fundamentales, y repito, históricas en el plano de las entidades federativas? Bueno, mira, efectivamente, el transparentar el gasto en publicidad oficial es el único Estado en el país que lo ha hecho, y ha tenido, tiene ya, y lo esperábamos además, no es algo que nos sorprenda, tiene ya efectos en el manejo de algunos medios de comunicación. Si tú retiras de la bolsa publicitaria más de mil millones de pesos, mil dieciséis millones de pesos de un año para otro, o sea, el año pasado se gastaron mil doscientos millones de pesos, y este año nuestro presupuesto es de únicamente ciento ochenta y cuatro millones, si tú haces ese retiro para los dueños de los medios de comunicación, porque no es para los periodistas realmente, ¿no?, y para algunos de los medios de comunicación, ni siquiera todos. Pues el efecto es más o menos el que estamos teniendo. O sea, el gobierno de Javier Corral dijo en pre-campaña, en campaña, en transición, en su toma de protesta como gobernador, en muchos momentos, ha dicho que el periodismo, que los periodistas van a gozar de una libertad que jamás habían gozado. Y efectivamente se está cumpliendo. Y esa libertad que jamás habían gozado, pues los periodistas la querían, los periodistas, los auténticos periodistas, pero algunos medios de comunicación o dueños de medios de comunicación, no quieren libertad, quieren recursos publicitarios, que en el sexenio pasado eran millonarios. Entonces, el efecto que está teniendo esto es, no digamos de crítica, que la crítica es bienvenida, la crítica no únicamente la agradecemos y no la atendemos, y lo hemos hecho, sino francamente de manipuleo, malinformación, calumnias, y todo eso, bueno, pues ya estábamos listos para enfrentarlo, y se desprendió, yo creo que en las últimas tres o cuatro semanas, ya en los primeros meses hubo algunas publicaciones que apuntaban ya hacia esto, pero tengo la impresión de que los dueños de los medios de comunicación, algunos de los dueños de los medios de comunicación, que eran beneficiados con estos contratos millonarios, pensaban que no pasaba nada, que todo iba a ser como en el pasado, y que finalmente iban a poder tener jugosos contratos. Esto no pasó, no va a pasar, no tenemos el dinero, el gobierno del estado está quebrado, entramos con un déficit de ocho mil millones, el gobernador Corral lo ha dicho en más de una ocasión, lo ha dicho nuestro secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, un déficit de ocho millones, un plan de austeridad muy fuerte, muy drástico, porque se está dejando de gastar en cosas superfluas, por ejemplo, se retiraron mil seiscientas líneas de teléfonos celulares, se retiraron mil dieciséis millones de pesos de publicidad, que es realmente nuestro tema, pero todo esto está permitiendo que existan medicinas en los hospitales, que las patrullas de la fiscalía tengan, los vehículos de fiscalía tengan gasolina, en fin, se está canalizando el recurso del erario a la finalidad fundamental, que es el servicio. Entonces, sí, sí es una experiencia complicada, difícil, era muy fácil la comunicación social en el anterior gobierno, porque simplemente se abría el cajón, se sacaba dinero y se entregaba. Ahora hay que explicarles que no hay esos recursos, que no hay esa política, que el gobierno está quebrado, en fin, estamos en una negociación que es bastante compleja, complicada, y que ya se refleja, más que nada en desinformación, y desinformación que surge del otro que tú mencionabas, de nuestra transparencia. Mira, estos últimos días, estos últimos dos días, ha habido mucho ruido mediático por cuatro asuntos. Uno de ellos es, todos tienen que ver con comunicación social, el monitoreo, el gasto en monitoreo, el gasto en un proveedor que nos da manejo de redes, cursos de capacitación, es muy amplio el concepto de los servicios que nos da, y hicieron allí unas matemáticas raras para malinformar, y dicen que es muy caro, lo cual es absolutamente inexacto, y otras notas más, todas relativas a comunicación social, pero todas, todas salidas de nuestro portal de transparencia, ¿sí? O sea, no fue un ducho reportero, un avesado reportero que fue e investigó, no, abrieron nuestro portal de transparencia, buscaron rubros que tenían una cantidad que a ellos les parecía alta, la manipularon e hicieron una nota informativa, pero todo el público, todos los chubahuenses, todo tu auditorio, puede entrar a la página de transparencia y va a encontrar esa información, esa información está arriba desde hace una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, mucha de ella, tiene mucho tiempo arriba, porque a medida que llegan facturas, a medida que llegan cobros de gastos que ha hecho comunicación social, nosotros tenemos una plataforma que fue elaborada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y por una ONG que se llama Fundar, y en esa plataforma de transparencia subimos todo nuestro gasto, transparentamos el gasto, de tal manera que decimos cuánto se gastó y en qué se gastó, pero lo estamos diciendo ya en este momento, a cuatro meses de que inició el gobierno de Javier Corral y no estamos con los descubrimientos de que a seis años después nos damos cuenta de que en marzo del año pasado se gastaron 207 millones de pesos en siete facturas, pagos de una sola exhibición, uno de 50 millones, uno de 35, uno de 16, en fin, pagos así de fuertes a empresas del Distrito Federal que extrañamente todas están en la delegación Cuauhtémoc y tres de ellas inlocalizables. Entonces, esa información también está en el portal y esa información no ha sido motivo de una sola línea en los periódicos o en los portales o en los medios de comunicación, no ha sido objeto de una sola línea y la impresión de mantas o el monitoreo o una serie de servicios que nosotros transparentamos con su número de factura, su cantidad en nuestra página de transparencia causan revuelo y causan notas informativas. Entonces, parece un contrasentido, ¿no? Porque es un ruido, ¿no? Es ruido lo que se está haciendo al no encontrar a lo mejor algunas temáticas que verdaderamente tengan esa importancia o esa trascendencia? Pues se van a elementos como el que me llama la atención cuando una diputada priista y lo divulga ampliamente en un medio impreso cuando dice es que el gobierno de Javier Corral se gasta 20 mil pesos diarios en materia de redes sociales cuando el gobierno de César Duarte se gastaba diario cerca de tres millones de pesos. Digo, cuando tú balanceas un tema con otro ves que la diferencia es enorme y que bueno pues nada tiene que ver el manejo de los recursos públicos en una administración con la actual siendo con toda objetividad respetuosos de esto. Mira, te voy a responder con las palabras de Israel Beltrán Montes hoy en la mañana Israel Beltrán Montes comentaba esa nota que es de una diputada que es sobrina de él lo supe porque él lo comenta en su estación de radio de Cuauhtémoc entonces don Israel dice él es priista ha sido alcalde ha sido diputado etcétera y se asume como priista no tiene problemas dice no tenemos cara hoy lo dijo y está grabado te puedo mandar la grabación dice no tenemos cara estamos criticando y es mi sobrina y lo dice estamos criticando que se gasta 20 mil pesos cuando en la anterior administración se gastaba eso y más y no se transparentaba entonces dice don Israel Beltrán Montes no yo que no tienen cara los priistas para reclamarnos o sea don Israel Beltrán Montes le responde a la diputada esta que es su sobrina que no tiene cara para hacer un reclamo de ese tipo por 20 mil pesos que además no es cierto hacen mal las matemáticas no las utiliza como debe ser y y ellos o sea el PRI en la anterior administración gastaban que daba gusto y además en la oscuridad además sin la transparencia de nosotros porque una de las cosas que ha hecho la unidad de transparencia de comunicación social fue desclasificar los contratos de comunicación social con los diferentes medios de comunicación porque todos tenían una cláusula violatoria de la constitución que decía que que este que no que queda confidencial porque pero confidencial nada más pueden ser las cuestiones que atentan contra la seguridad nacional entonces bueno pues un contrato de 7 millones a un portal de chihuahua no atenta contra la seguridad nacional entonces eso si era oscuridad eso si era un mal manejo nosotros lo que hicimos fue transparentarlo y lo publicamos en nuestra propia página no hay cosa más clara que el manejo en el caso publicitario de la actual administración yo siento que el canal 28 tiene una una solvencia como antecedente ética de que durante 6 años nosotros estuvimos peleando porque se nos diera la información oficial a través de gobierno lógicamente de lo que se gastaba en materia de comunicación y fue una lucha que sostuvimos durante esos 6 años y siempre con la omisión el silencio e inclusive con la represión porque estábamos pidiendo ese tipo de información y acudimos desde la desde la propia unidad de transparencia del área de comunicación al ICHITAIP a través de los recursos de revisión nos fuimos a los amparos etcétera con tal de buscar la información que ahora ustedes desde el primer día prácticamente la tienen al público abierta ¿no? Sí entonces volviendo al tema de la diputada y los 20 mil pesos ese es un gasto que se hizo en los 3 meses este de 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 hecho en los primeros 100 días entonces pues no no corresponde para nada a 20 mil pesos diarios ¿no? pero para nada absolutamente y aunque correspondiera que fuese el caso que dices tú que no lo es digo cuestionar a una administración por 20 mil pesos diarios repito cuando en el gobierno de Eduardo se gastaban cerca de 3 millones diarios digo pues qué bueno que así sea qué bueno que ese sea el tema de cuestionamiento a un gobierno y no decir que el gobierno actual se sigue gastando diarios cerca de 3 millones de pesos ¿no? el gasto en publicidad de todo lo que va a la administración bueno no de los 100 primeros días perdón que fue cuando hicimos la medición el número redondo es de 20 millones los primeros 100 días de la anterior administración fueron 139 por eso es que nosotros hablamos de un ahorro nada más en comunicación social de 119 millones ¿y cuál has visto tú el tratamiento de la gente cuando vea estos medios que hacen lo que tú denominas ese ruido mediático para de alguna manera llamar la atención institucional o oficial para que les abran otra vez esos contratos ¿la sociedad entiende que es este ruido mediático? sí, sí lo entiende en donde tenemos algo que que este que subsanar es con los demás periodistas porque ¿no por los dueños de comunicación? no periodistas en general periodistas periodistas el reportero el que anda en la calle el que anda reporteando se sienten un poco agraviados porque de repente sienten que que la crítica a que ya no va a haber carretadas de dinero de que ya no va a haber este contratos millonarios que no se justifican este los inmiscuye no para nada distinguimos muy bien entre el periodista de a pie como a algunos les gusta incluso decirse y y el el director de los medios de comunicación y no todos por cierto no todos los medios de comunicación algunos que fueron muy favorecidos en el sexto año pasado y que y que en realidad este pues todo el mundo sabe quién es y sobre todo en el medio periodístico porque tenemos que distinguir entre el periodismo con el periodista con legitimidad que es el que tiene la vocación y el empresario que quiere vivir del periodismo que son dos cosas muy diferentes y durante la sombría administración en materia de comunicación de Duarte pues los que se beneficiaban eran los dueños de los medios y no el grupo de reporteros y periodistas porque no se hubieron beneficiados en esa dimensión los periodistas si mira una de las cosas que es importante es destacar es que tenemos más que periódicos o empresas periodísticas o empresas informativas porque bueno aquí hay portales medios impresos medios de radio etcétera muy poderosos y ricos empresarios poderosos y ricos porque ni siquiera le invierten al medio deberían invertirle más y no tienen muchas veces no pagan en lo que debieran por ley a sus trabajadores entonces si distinguimos si distinguimos y en esta política como te comentaba creo que hemos agraviado un poco y ahí habría que pedir disculpas a los reporteros a los periodistas que los hay por supuesto y muchos que no estaban en estos tráficos raros y legales oscuros de la anterior administración y es que también fue una sorpresa para los propios periodistas a los reporteros conocer con precisión cuánto ganaban sus empresas porque en ocasiones les quitimaban exactamente sus derechos laborales porque no tenían recursos y de repente se dan cuenta que ganaban tantos millones al año y bueno nunca nos imaginamos que este medio recibiera tal dinero porque a nosotros pues siempre nos limitaban en cuanto a nuestros derechos laborales es que también bueno pues en ese sentido fue un abrir la información a los propios trabajadores de la comunicación en Chihuahua si mira el gobierno de Javier Corral está comprometido en serio con la transparencia y prueba de eso es lo que pasó en estos dos días lunes martes hoy es miércoles que pasó mucho ruido mediático mucho ruido mediático por cuestiones de comunicación todo porque subimos la información porque transparentamos nuestro gasto en nuestra página de transparencia o sea voy a reiterar no fue el trabajo de un reportero que hizo un gran trabajo de investigación que se metió y que se puso a revisar papeles y descubrió cosas porque seamos nosotros que batallábamos no pasó eso simplemente se metieron a nuestra página de transparencia y luego sacaron datos los malinterpretaron por ignorancia o con dolo cualquiera de las dos cosas o no los entendieron lo que ha sido pero crean este ruido mediático y luego se repercute con los demás medios y y bueno pues en realidad hoy a las 12 del día salimos a dar una conferencia de prensa para explicar este cuatro temas que estaban por ahí haciendo mucho ruido creo que los explicamos con suficiente claridad todo el que lo quiso entender lo entendió yo me di cuenta en la rueda de prensa los que no quisieron entender pues no lo que lo van a entender porque los que no lo quieren entender no son los que quieren como ha prometido el gobernador una libertad de las que jamás han gozado los que no lo quieren entender son los que no quieren libertad quieren seguir teniendo millones de pesos al año y poder seguir a jugar golf y andar en los en los restaurantes del periférico de la juventud y pagándoles mil pesos a sus reporteros esos no quieren entender porque no no quieren este una libertad de la que jamás han gozado quieren dinero así de simple la posición del gobierno lo han manifestado en esta conferencia de prensa o bien se ha dicho ya por el gobernador inclusive en su toma de de protesta es no la extorsión no se va a permitir la extorsión una austeridad y esta disminución de mil millones de pesos de los mil doscientos que se gastaban en comunicación social y el respeto y restito de la libertad de expresión exactamente mira se podrán quejar de de que no saludo por ejemplo de que soy desatento parco por ahí pero nadie va a poder parco pero nadie va a poder decir que le llamé o para parar una información o para impulsar una información o porque le pediste mucho exactamente para nada es otro fenómeno que se da oye te voy a contratar pero bueno tal porcentaje viene repartido aquí entre los amigos nada para eso nada o sea absoluta transparencia absoluta claridad racionalidad en el gasto esos mil millones que se van a dejar de repartir en forma tan alegre van a ir y están yendo ya hay ya hay medicinas en los hospitales bueno en septiembre no teníamos gasas ya hay medicamentos en los hospitales se licitó se va a licitar hay próximas cuatro licitaciones algo que nunca se había hecho en comunicación social se va a licitar este una serie de servicios que se subcontrataron siempre y que conviene subcontratarlos como la impresión de lona su instalación y su retiro etcétera eso conviene hacerlo se va a hacer una licitación pública para ello se van a licitar también la videograbación para los eventos públicos del gobierno del estado no exclusivamente del gobernador del gobierno del estado entonces son algo que nunca se había hecho en el sexenio anterior todo se hacía por adjudicación directa y este hoy vamos a licitar vamos a hacer contratos transparentes que subiremos a nuestra página de transparencia hoy comentaba con un empresario de la radio que me que estábamos negociando un contrato que después yo tengo tal cantidad de estaciones yo tengo un impacto tremendo yo quiero tantos millones dije no 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 es posible imposible que yo yo te dé tantos millones porque no los tengo porque el gobierno no los tiene porque tenemos 164 millones de presupuesto porque tenemos un déficit de 8 mil millones porque nos entregaron el estado en quiebra o sea simplemente no se puede entonces al final él 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 me me provoca y me dice bueno pero empresas televisoras de nivel nacional cuánto van a tener van a tener tal cantidad le dije tampoco y los periódicos estos importantes van a tener tal cantidad tampoco esto va a estar en la página tampoco va a estar en la página entonces le dije mira nuestras necesidades indican que a los diarios a los grandes diarios importantes de ese estado este hay una cantidad de estas de estas dimensiones y para las grandes cadenas de televisión hay una cantidad de estas dimensiones porque esas son nuestras necesidades como como dirección como coordinación de comunicación social para nuestras alrededor de cincuenta y tantas campañas anuales y que tienen la obligación de hacerlas porque también hay que tenerse en cuenta la ciudadanía tiene el derecho a estar informada del acontecer y de la información de lo que haga el gobierno es una obligación que ustedes tienen de informarle y dentro de esa obligación bueno pues una serie de campañas y de espacios ¿no? sí entonces con racionalidad como tú lo dices sí le comentaba a este empresario radiofónico entonces él me decía si al fin de año yo veo que a tal periódico le diste tal cantidad y que a tal cadena de televisión le diste tal cantidad este pues yo me voy a sentir muy mal porque a mí me vas a dar una cantidad muy pequeña le dije no mira no te esperes a un año el mes que entra revisa en la página de transparencia lo que cada uno está recibiendo ¿sí? y ahí tú vas a no te esperes un año para saber si te estoy dando un trato que tú consideras injusto etcétera etcétera espérate una semana dos semanas tres semanas nada más hazme un favor porque fue lo que estábamos negociando dame tarifas comerciales por una razón muy sencilla porque tu tarifa está 200% más alta que la tarifa comercial que la normal que la normal el gobernador acaba de emitir un acuerdo de austeridad en el que está por ley yo estoy obligado a que a nada más contratar contigo si tú me das tarifa comercial si tú me das una tarifa de las llamadas políticas o una tarifa más alta que la comercial simplemente no puedo contratar contigo entonces el detalle ese de que me espero un año no 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 te esperes un año el mes que entra velo el mes que entra lo vas a ver porque somos transparentes y es en serio vamos a subir tu factura y las de todos los demás al portal pues afortunadamente creo que estamos iniciando una nueva etapa en esa relación medios gobierno y sobre todo que en forma diaria continua vamos a constatar de esto que tú nos estás diciendo porque hay los portales donde cualquiera puede acudir a enterarse que está pasando en materia precisamente de publicidad gubernamental yo te agradezco que nos hayas acompañado en este espacio de ABC Noticias si deseas agregar algo más no no este agradecerte la invitación y permitirme el poderme dirigir a tu a tu auditorio y explicarles realmente que está haciendo el gobierno en comunicación social creo que lo que estamos haciendo ahí es muy importante para el pueblo de Chihuahua creo que este ahorro de mil dieciséis millones va a permitir que los ciento sesenta mil chihuahuenses originarios de las cuatro etnias que componen nuestro estado originales puedan tener un presupuesto superior al que en el año pasado tuvieron algunos medios de comunicación del estado pues mira tan solo decir ya se ahorran mil millones de pesos en materia de comunicación uno dice pues valió la pena el cambio son mil millones al año en estos cinco años se van a ahorrar cinco mil millones de pesos oye pues es una muy buena postura de ustedes te agradezco la invitación gracias Toño por habernos acompañado vamos a una pausa regresamos un momento con más aquí en ABC Noticias